En este video en exclusiva, Julián Gil nos habla de su hijo con Marjorie de Sousa, Matías. También de su actual vida amorosa y nos abre las puertas de su restaurante en Miami, La Placita. Que de hecho tiene un baño muy particular. Entonces, en Coqui, no puede salir de Puerto Rico porque se muere. No. Es solamente sobrevivir en Puerto Rico, pero entonces la gente... Este es el único restaurante del mundo que a la gente entra al baño y no se quiere ir. A ver. Entra con ella y mira lo que va a pasar. Entra de aquí. Ajá. Y hoy es el Coqui, ¿ves? Que mira, es este que está aquí. Mira mi gorra. ¿Qué tal? Pero también nos da las técnicas para ser exitosos en los negocios. ¿Qué tú haces? A ver, tú no puedes poner todos los botones en un solo pilón. Es como poner todos los huevos en una sola canasta. Ven acá. Ven conmigo que te voy a enseñar cómo hacer un negocio. Ven conmigo. ¿Cómo es eso que no ponga todos mis huevos en una canasta? No, no. No puede. No puede. Se complica la cosa. Tienes que ser creativa. Tienes que echar pa'lante. Ok. Primero, te quiero preguntar si te suscribiste. O sea, hay que hacerlo ya porque es la única manera que estamos conectados. Es obligado. Claro, y ve este video, ve comentando lo que quieras saber, lo que te llame la atención y dale like porque entonces no estamos en nada, familia. Corre la voz, corre la voz. Exacto. Compártelo, 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 pero suscríbete también. O sea, es importante porque fue a través de una suscriptora que a mí se me ocurrió hacer esta historia que es cómo tú puedes crear negocios, pero también cómo te puedes distribuir. Porque Julián, tú tienes muchísimos negocios, pero nunca has dejado de ser actor. No, ve que lo que pasa es que primero fui como empresario antes de ser actor. Creo que he podido de alguna manera hacer las dos cosas y paralelamente pues seguir haciéndolas, porque de verdad que me ha ido muy bien en la actuación, pero la parte empresarial aquí me fascina, es una locura. Entonces es algo que me apasiona mucho y consejo, sobre todo a las mujeres que últimamente están tan empoderadas, yo creo que lo que tienes que hacer es nunca rendirse, o sea, seguir hacia adelante, si tienes un sueño, hacer todo lo posible por cumplirlo. A veces no hay que aceptarlo, sino solamente creer en él. Yo empecé, pues, un jovencito, cuando me enteré que iba a ser papá a los 15 años que llegué a Puerto Rico, pues tuve que dejar todo lo que hace un niño de 15 años, ¿para qué? Para trabajar. Para trabajar. Y como tenía 15 años y no sabía hacer nada, ¿qué me tocó hacer? Pues lavar platos. Entonces, estacioné coches en Vale Parking. Y me empezó a fascinar mucho mientras lavaba platos, el mundo gastronómico era así, ¿no? Y como siempre he sido así, como bien presentado y como... Atrevido. Entonces, yo tenía 15 años y yo mientras lavaba platos, yo miraba el de al lado, que hacía la ensalada. Y yo decía, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar ahí. Quería subir, quería subir, escalar. Claro. Y así fui ascendiendo y después del prep, pasé a hacer Ayudante Cocina y, pues, a los 16, 17 años yo estaba, pues, como chef de restaurante, ¿no? Quiero que más adelante me des esos trucos que te han funcionado a ti para ser exitoso, para crear una empresa. ¿Cuáles son las bases para poder hacerlo? Porque hay muchas mujeres que nos ven que también quieren ser emprendedoras. Claro. Algo muy importante, no poner todos los huevos en una canasta. Porque cuando uno se enfoca y solamente pone toda la energía en una sola cosa, si eso se cae... Ya te quedas ahí. Oye, ¿tú crees que las mujeres son mejores negociantes que los hombres? Claro, creo que sí. Y pueden lograr mucho más que los otros. Claro. Si tienen ese don de seducción que es innato en las mujeres, tienen que utilizarlo. ¿Qué tú piensas? Yo quiero que me escribas ahora mismo, comenta. ¿Quién es mejor en los negocios, los hombres o las mujeres? Mujeres, pero por mucho. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Por mucho. Ok, yo quiero que... Además, cuando tú ves que un hombre es exitoso en los negocios, porque también tiene una mujer al lado. Eso es cierto. Mira, Nere, eso es cierto. Eso es cierto. Mira, y estamos aquí en la placita, que es un restaurante nuevo de Miami. Así es. Me ha encantado todo. Tienen que venir, si no han visto aquí, como tienen la descripción del video, le voy a poner todo. O sea, la dirección de Julián donde lo pueden encontrar, no la física, amigo. Sí, bueno, pues. Eso me complica la situación. Sí, nada, se complica la situación. De a una, de a una, chica. De a una. Ok, ok. Entonces, le voy a poner la dirección de la placita, la dirección de sus redes sociales, y también del festival de la calle, que lo hace, que es un gran festival puertorriqueño. Eso es en enero siempre. Ya llevamos cinco años haciendo el festival, y bueno, debido al festival, que se ha convertido en el festival latino más importante de Miami, pues surge la idea también de la placita. Y también los suplementos que tienes. Y también, bueno, si hablamos de negocios, tengo la casa productora con la que produjo también teatro y cine. Ahora es una versión de una película y de una obra de teatro. Una película. ¿Tú no necesitas una dominicana? Digo, yo puedo hacer cualquier acento, yo puedo hacer lo que... Te vamos a llamar. Te vamos a llamar. Te vamos a llamar. Llámame para hacer el casting, por favor. Te vamos a llamar. Mira que te tengo en Just Tu. En Just Tu la gente te va a escribir. Yo sé. Y la otra compañía que también es Un Sueño y Su Realidad, es la de Carson Life. Hoy en día también es por una joven empresaria muy amiga mía y también súper vanguardista. Tenemos hoy en día más de 60 productos y estamos en más de 2.000 tiendas en todos los Estados Unidos. Y es el único producto latino que está en Target, en Walmart, en Walgreens y es el único. Y lo venden también por internet. Y lo vemos también. Y aquí van a ver el link donde pueden investigar. Todo lo de Carson Life. Todo lo que le. Hay productos para trabajar, crema, vitaminas. La verdad que es también una compañía que lleva 5 años y que ha sido pues también pues algo que hemos hecho con muchísimos sacrificios. Y ahí pues el mejor ejemplo es el de Sonia. Sonia es una mujer, es joven y es súper emprendedora. Soñamos juntos y pues hoy pues gracias a ello tenemos una de las compañías más sólidas en productos siendo latines. Que es un orgullo para nosotros. Es una buena técnica buscarse un socio cuando uno empieza un negocio. Y iba a decir eso. Tú sabes que a veces la gente no le gusta. Pero yo creo que los socios son complicados. Sobre todo cuando te va bien la gente tiende a pelearse. Pero por ejemplo yo siempre he pensado en esa diversidad que tienes que tener sobre todos los negocios. En que tienes que empezar. No solamente a delegarse, sino también tienes que confiar en alguien. Y por ejemplo en el caso de la compañía de producción. ¿Quién la lleva a mí? Yo te digo que también hace falta también tener una mujer al lado. Esto está claro. Está claro hermano. O sea que estas las que hay. Y entonces las mujeres, las mujeres son importantísimos. Y Nicole hemos creado como, es como la que está arriba de todos los negocios. Y ella los atiende todos. Son como una sombrilla ¿no? Y ella es básicamente, para mí es importantísimo. Porque puedo dormir tranquilo. Me sonaste a ti, Nicole. Sí. Vamos a ver de Matías. Que es tu hijo chiquito. Que tiene dos años y algo. Acuérdate que está Juliáncito. Yo sé, claro. Que él acaba de graduar. Yo sé con tu mamá. Y con él también estoy esperando que empiece como a madurar un poquito. Para también meterle dos o tres proyectos especiales para que él también tenga trabajo. Juliáncito como es el más grande que tuya. Sí. O sea yo en las redes sociales yo veo a Juliáncito. Ya tiene 23 años. Pobrecito chiquitico. Juliáncito. Sí, ya tiene 23 años y estoy esperando que él ya se acaba de graduar. Y ver qué tipo de empresa hago con él. Y porque si vayan teniendo. Me preguntás por Matías. Por Matías. ¿Lo has visto? No, fíjate desde agosto que fue la última visita al centro de convivencia. Pues fue la última vez que lo vi. La semana pasada precisamente hubo una resolución de juez donde canceló provisionalmente las visitas al centro de convivencia. De alguna manera dentro de todo el proceso y dentro de todo lo duro que ha sido tanto para él como para mí. Pues fue algo que yo vine pidiendo desde el día uno. Yo estuve siempre renuente y en contra de que las visitas se dieran ahí. Es algo que yo he peleado desde el día uno que ha sido. Lo que pido es poder de alguna manera compartir libremente y sanamente con el niño. Y gracias a Dios hace dos semanas un juez dijo que cancelaba las visitas. Porque también de alguna manera yo porque el estudio de trabajo no había ido. Y yo fue una decisión personal pues a la cual fue una decisión muy dura que tuve que tomar. A la cual también me empujaron por diferentes sucesos que pasaron durante las visitas que estaba haciendo. Pero ahora pues lo único positivo es que no hay que ir a ir ni yo ni Matías. Entonces eso algo pues dentro de toda la tormenta que estamos viviendo pues algo positivo. Porque pues no hay que estar yendo todos los sábados y enfrentarse a la prensa y someter al niño al centro de convivencia. Duro pero bueno de alguna manera eso nos sigue separando más que es el deseo de la mamá. Y de alguna manera teniendo sus victorias ¿no? Porque así les digo pues sí, ha ganado. Sigue ganando y sigue teniendo sentencias a favor. Pues son sentencias y ganancias que a la larga son pérdidas para allá no para el niño ¿no? Porque siento que a quien se castiga ese niño le está privando la oportunidad de estar con un padre. Tú has intentado hablar con ella, con Marjon, de no sé, de tal vez dejar las batallas legales a un lado. O sea, se trató en una ocasión, traté, yo hice un acercamiento con ella pero fue imposible, imposible. Y si tú me preguntas hoy en día pues no pienso hacer un acercamiento ni mañana ni nunca. Ya hice todo lo que tenía que hacer y es algo que también es una decisión mía. O sea, no pienso tener ningún tipo de acercamiento ya con ella, ni hablar por ella. O sea, no tengo nada que hablar con ella, aunque sea la madre de mí. ¿Y qué va a pasar con Matías y contigo, la relación de ustedes dos? No sé, hay que dejarlo pues en manos de Dios. Ya hemos visto que si se deja en manos de la justicia como está pues ahora pues... ¿Qué pasa? Pues... no se logra nada ¿no? Entonces, en ese sentido, dejarlo en manos de Dios. Yo he ido asimilando que... que eso no va a ser ni mañana, ni pasado, ni de aquí a un año. Es algo que yo sé que va a pasar, entiendo yo, cuando el niño tenga un poco más de... de uso de razón y pueda tomar decisiones por el mismo. ¿Qué es lo que te da más miedo que el día de mañana, Matías pregunta? Porque él va a crecer, él va a ver todo lo que se ha dicho, los comportamientos que ha habido entre su mamá y su papá. Las preguntas que él tenga que hacer, se las tiene que hacer a la mano. O está todo en internet, o sea... A quien tiene que preguntarle él, es a su mamá. Hay algo en particular que te da miedo, o sea, que tú no quisieras... No, yo estoy muy claro y tengo mi conciencia tranquila y gracias a Dios puedo dormir tranquilo. ¿Cómo tú crees que él va a recibir cuando él crezca? ¿Cómo él se va a adaptar a todo esto que ha pasado en su vida que él todavía no sabe porque tiene dos años? Hay un síndrome que se llama alineación parental. Ese síndrome lo que hace es separar, en este caso, pues, al niño del padre. Podría ser también al revés. Un padre puede tener el síndrome de alineación parental donde separa a la madre. Pero, una de las cosas que hacen bajo ese síndrome es que empiezan a... A criar al niño bajo una manipulación de un cuento que es el cuento que ella le va a querer hacer. ¿No? Pero, yo creo y siempre he dicho que la sangre pesa mucho. No hay nada que pese más que la sangre. Y bueno, ahora hay una ventaja que no existía antes. Que son las redes sociales y está todo ahí. Están ahí las acusaciones, las difamaciones, este... El manejo de influencias y todas las cosas que la gente ha visto en el proceso. ¿Tú no extrañas a él? Pues, me gustaría extrañarlo más. Lo que pasa es que tú no... No puedes extrañar algo que no tienes. Ni que nunca has tenido. Me encantaría poderlo extrañar mucho más, pero... Suena duro, pero es la verdad. Sí. O sea, ¿tú sientes que tú nunca has conectado con él? No, pero es que sí me han dejado. No he estado un solo día de mi vida con él solo. Ni un minuto. Sí. ¿Qué tú le dirías a Macía si él te entendiera? Eso es algo que yo, obviamente, va a pasar, pero es algo que me lo recuerdo cuando pase. ¿Tú tienes algún resentimiento con Macía? Claro. Sí. Es normal. No te puedo decir ni que la quiero, ni que la respeto, ni que la amo, porque ha sido una persona que no solamente me hace ayuda a mí, sino también a mí. ¿Te atreverías a mandarle un mensaje a Macía? No. ¿No? Es que no existe. Esta persona me dice, ¿qué mensaje? No. ¿Qué pregunta? No. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer UDES y hacer. Y dije todo lo que tenía que decir. Y está todo con evidencias. Está en las redes sociales, está en YouTube. Llevo que estuve dos años hablando, mandando mensajes y hacerle todo lo que tenía que hacer. Ahora tú, cualquier cosa que se haga, es como cuidar palabras al cielo. ¿Por qué tú crees que, según lo que tú ves, se ha generado todo este problema? Eso habría que preguntarse para ellos. ¿Tú crees que cometieron un error, tal vez hablando tanto, haciéndolo público, todas las cosas que sucedieron? Lo que pasa es que no lo veo como un error, porque a mí cuando me empezaron a acusar, yo tuve que empezar a defenderme. O sea, todo lo que sí te puede replicar, me estaba diciendo. Yo, es que me viste al día uno. Es cuando empezó todo el día uno. Y lo que hice fue defenderme, 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 defenderme. A mí se me acusó de maltratante, de drogadicto, se me acusó de maltratante, se me acusó de no pagar pensión, se me acusó de todas las cosas que te pueden sanitar. Entonces, claro, obvio. Yo, si no lo digo por mí, yo no hablaba. Desde el momento en que hubo que hablar. Fíjate que la primera mentira que se dijo fue que yo no había estado presente en el parto, que yo lo había abandonado. Cuando yo estuve en el parto, yo grabé todo. Fíjate que ahí fue cuando la gente empezó a cambiar de perdición. Porque a mí, al principio, hasta que yo no empecé a hablar, fue que ya me quería matar. ¿Te ha afectado mucho tu vida en tu parte? Yo he seguido luchando. Yo soy un luchador y un guerrero. De alguna manera, siento que hay ciertas personas que pueden estar en duda. Yo sigo con mis trabajos, sigo produciendo. He seguido siendo contratado. Estás en la novela ahora, a Marcin Levy, la segunda temporada. Claro, ahora el 11 de abril estrenamos la película de Jesucristo. También, que la grabaste a tu tiempo ya. Gracias a Dios, se estrena ahora, que se grabó hace años y medio, casi aproximadamente. Y fue el proyecto más importante de mi vida. Es un película. No, hay que verla, hay que verla. Pregunta. ¿Estás soltero? ¿Eh? ¿Estás soltero? Estoy feliz. ¿Estás soltero? Estoy feliz. ¡Ah, no! Dime, muy bien! Estoy conociendo a alguien. ¡Uy! ¿Verdad? ¿Pero es formal o todavía se están conociendo? No, todavía no están conociendo, pero estoy muy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo, feliz. Sí, la verdad que... Yo soy una persona de estar con alguien, no soy de estar solo. Y ahora por primera vez estuve mucho tiempo solo, pero también con ganas de estar con alguien. Siempre he dicho que no hay nada mejor que compartir las cosas bonitas con alguien o hasta las cosas malas, ¿no? Yo no me gusta estar solo, soy de estar en pareja. Te voy a hacer una pregunta. ¿Es famosa o no es famosa? No, no es famosa. ¿Y tú te ves casado? Sí. ¡Oh, Dios mío! Yo soy muy de familia. ¿Y tú te ves con más hijos? Pues es una conversación que he tenido sobre todo con... ¿Con la muchacha? No, con la familia, con la familia. Ah, ok. No, con la muchacha no. Yo todavía no le puedo decir eso. Pero ella va a ver esto, ella va a ver esto. Claro, sí. Pero... Pero no está para los oídos ahora, amiga. No, pero sí me gustaría. Así. Sí me gustaría. Pero quiero estar bien seguro. Pero... ¿Quieres casarte primero? Quiero... Quiero estar bien seguro. No necesariamente me tengo que casar ni nada. Pero... Estar seguro, ¿no? De que esta persona... Claro. Es la que... Aunque nunca hay garantía, ¿no? Eso uno nunca lo sabe. Ay, me lo miré de la carita. Sí. Hola. Mira. Saludos. No es ella, no se asusten. No, no es la niña. Tú me la tienes que presentar, Julián. Sí, estamos en la plasita, entonces empieza ya la gente. Saludándose. ¿Me la vas a presentar? Sí, claro. ¿Sabes que yo no digo nada? Claro que sí. Claro que sí. Ay, qué bonito. Julián, ok. Retomando el tema de cómo puedo ramificarme en negocio, cómo puedo crear un negocio. Esto es para hombres o para mujeres. Estas son las experiencias que Julián ha tenido. Tú trabajaste desde que tengas 15 años por mantener a... A Nicole. A Nicole, exacto. Entonces, tú no tenías opción, pero siempre tuviste el deseo de mejorar, de crecer. Yo creo que ese es un buen punto. Tener ese deseo de crecer. Lo más importante creo que tiene que ver con la idea. Pues la idea es una idea buena, pero no solamente tiene que ser una idea buena. Tiene que ser una idea a la que tú te tengas toda la fe del mundo. Porque, y te lo digo, no necesariamente hay que hacer una cuestión económica. Porque puede ser un negocio gigante, puede ser un negocio chiquito. No le tengamos miedo al tamaño. Podemos empezar de chiquito. Pero, claro, a veces con un negocio chiquito puede ser más feliz que con un negocio ciudadano. ¿Qué tú recomiendas empezar, grande o chiquito? Yo chiquito. Chiquito, ok. Para mí las mujeres tienen un don especial y les exhorto a que se atrevan, a que salgan y crean en eso que es tan bonito como empezar y sobre todo emprender cosas. Ahora está la posibilidad del internet. Ajá. Ahora no tienes que tener, por ejemplo, un local. No tienes que tener un... Ok. Tú desde tu casa, no solamente está en internet, está en YouTube. Yo creo que lo peor que puede tener un ser humano es que se limite la mente, ¿no? Tenemos esa limitación mental de que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hoy más que nunca puedes tener la oportunidad de emprender un negocio tú solito. Ok. Entonces tenemos creer en tu idea, buscar un socio, si encuentras a una persona con la que puedas confiar. Confiar en ese socio. Confiar en ese socio. Este tocar puertas para inversionistas. Si no se puede tocar puertas para inversionistas. Tú dices que se puede empezar pequeño, que no hay que tenerle miedo a lo pequeño. Y que a través del internet tenemos herramientas que nos pueden ayudar a poder pulir esa idea. Y lo más importante es la pasión. Y ahorrar. Dime una buena técnica para uno conseguir inversionistas. Mira, lo más importante es la presentación. Ok. Tu presentación es lo que llaman el pitch. Cuando uno llama a 500 gente y te devuelve una persona que tú le vas a presentar tu producto. Cuando tú le vas a hacer el discurso a esas personas, tiene que ser un discurso muy bien preparado, en este caso digitalmente que es cuando te hacen las presentaciones. Ok. Con estadísticas, con números, con proyecciones. Pero tu discurso tiene que ser culminante. Ok. Tienes que... Porque puedes tener de repente una gran idea, pero tu discurso es flojo y la persona que se va a meter en el negocio te puede decir. Y lo importante... Yo creo que la gente... A veces, si tu discurso es culminante, pero la idea no es tan buena, pues puedes... ¡Ay! Te ha pasado, te ha pasado. ¡Ay, señores, los trucos! Y yo creo que lo más importante aquí es que la gente se lance. Que si tienen un sueño, si tienen algo, que lo hagan. Y algo te va a salir mal, pero no es el fin del mundo. Si algo te sale mal, vuelve y lo intentas y lo sigues intentando hasta que le buscas la fórmula, ¿no? Porque igual los negocios, tú los visualizas de una manera, pero el mismo negocio a veces te va a dar... Te va a ir dando las señales de cómo él quiere evolucionar. O sea, estar abierto a modificaciones. ¡Ay, Julián, gracias! ¡Vente, vente conmigo! Le voy a dar una vueltita por la cena, ¿verdad? Dale, dale. Pero... Quiero decirte que... Espero que hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. Suscríbete. Dale like. ¡Comenta! 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 Que es lo que más te ha gustado de esta entrevista. Y porque es la única manera en que podemos estar conectados. Tú me dices lo que te gusta y yo te doy más. Pues yo soy así. Así es. ¿Así es el hermoso? El alcapurria lindo. Vamos, vente conmigo. Oye, gracias a toda la gente que te sigue y se tienen que suscribir. Sí, claro. Es una blea. ¡Pero vamos a la alcapurria! Es que no puedes salir. No puedes salir. No puedes salir, que haciendo chopa no dame la alcapurria. Es una jartura de mangú. Digo. De mofongo. De mofongo. De mofongo.